Consolidar el partido Igualdad en el país como motor de lucha de las organizaciones sociales y de la clase trabajadora es la principal tarea que hoy en día tiene la dirección del conglomerado que encabeza la ex candidata presidencial Roxana Miranda. La ex postulante a la moneda llegó a Iquique para incentivar a los adherentes y nuevos simpatizantes a inscribirse en el conglomerado y así validar la nueva opción ante el CERVEL de cara a las elecciones municipales del 2016. Después del 2017 nosotros íbamos a estar en la calle organizando a las familias, haciendo alianzas y agendas de lucha con las distintas organizaciones que existen a lo largo de todo Chile y acá en Iquique en particular es la continuidad de la legalidad del partido Igualdad así que nos ha ido bastante bien con la firma, ha habido un respaldo importante porque la candidatura también generó eso, mucha simpatía a la gente y sobre todo en la dirigencia. La dirigente social aprovechó la oportunidad para hacer un análisis del gabinete de ministros nombrados por la presidenta electa Michelle Bachelet nombramiento que tildó como un mal chiste. En realidad el gabinete es un chiste, economistas a cargo del Ministerio de Educación, un ex ministro de Hacienda que en cuyo periodo fue parte de la aprobación del crédito con aval del Estado, ver al nuevo ministro del Interior que ha aplicado esa política represiva, esa política de encarcelar Mapuche, la sola la daucanía, gente mala, gente mafiosa, eso para mí representa el nuevo gabinete. Miranda dijo que los ministros escogidos no son más que palos blancos, más cuando se realizan nombramientos con senadores en ejercicio procurando resguardar sus cupos en el Congreso. Los senadores que pasan a ser hoy día ministros, ministros que pasan a ser senadores, van moviendo sus piezas como ajedrez, creo que no le va a ir muy bien a Bachelet, ni con los movimientos sociales y menos en cumplir con todos los ofrecimientos que ella hizo, no va a poder cumplir, lo dijimos y creo que no nos vamos a equivocar, no va a poder cumplir, no va a haber reforma tributaria, no va a haber educación gratuita y calidad. La ex candidata aseguró que serán una oposición como partido para el gobierno que asuma el 11 de marzo y no venderán sus votos como otros candidatos. Asimismo, dijo que en las próximas elecciones municipales su partido presentará candidatos a la alcaldía en Iquique que pertenezcan a la clase trabajadora. Nos estamos preparando, vamos a llevar candidatos a alcaldes en esta comuna, vamos a llevar concejales, por supuesto, esperar que la gente responda al partido de Igualdad y responda a estos nuevos dirigentes que son los próximos líderes, gente honesta, coherente y consecuente con lo que dicen y hacen, y esa es la gente que nosotros queremos en las distintas municipalidades. Referente al fallo de la Corte Internacional de La Haya, dijo que el empresariado es el único ganador. Hoy día, mira, el pueblo no ganó, ni ganó el pueblo de Perú, ni ganó el pueblo de Chile. Aquí, quienes los únicos que se aseguraron fueron los grandes empresarios. Un empresario que tiene ahí tomado todo ese territorio, hay una mina de pesas ahí, y justamente quedó ese territorio donde va a ser, por supuesto, pacto con el empresario Perú, que también han llegado denuncias importantes, así que aquí los pueblos no ganamos. Quienes ganaron, los grandes empresarios como siempre, y por supuesto los representantes, los que quedaron cómodos con este fallo. Roxana Miranda retornará a Santiago desde donde, tras la respuesta del CERVER por la validación del Partido de Igualdad, seguirá con su recorrido por el sur de Chile, buscando más adherentes y escuchando la inquietud de la ciudadanía.